Después de escuchar las estadísticas que nos dieron tanto el director del área de salud como la directora del hospital regional de Cuilapa, en el cual hay cero casos de coronavirus aquí en el departamento de Santa Rosa, el día de hoy el gobernador departamental de Santa Rosa, Arquitecto Oeste, ha declarado y ha girado instrucciones para que se suba el nivel de alerta a color rojo en todo el departamento de Santa Rosa. Es decir que se están intensificando todas las sanciones para la prevención de cualquier contagio del coronavirus. Y sigue también fortaleciendo todas las líneas emanadas del organismo ejecutivo que ha declarado el señor presidente del departamento de Amaté y la señora que estamos viviendo en ese momento acá a nivel no solo de Santa Rosa, sino a nivel del país. ¿Cuáles son las medidas a tomar en alerta roja ahorita para el departamento de Santa Rosa? Mire, realmente uno es evitar prácticamente la concentración de personas, ¿verdad? Encerrar los establecimientos comerciales en el cual van muchas personas a visitarlos para realizar sus compras. Ya se tomó la decisión también de parar los buses urbanos, extranurbanos, ¿verdad? Y otras acciones, ¿verdad? Esto conlleva a reducir cualquier vulnerabilidad que pudiera estar en contagio, ¿verdad? La población con alguna persona que valga la redundancia estuviera contagiado con este virus. También nos han dado a conocer ellos de que el virus es tan virulento que la persona puede detenerlo durante 14 días, ¿verdad? Y no se manifiesta. Sin embargo, sí es capaz de contaminar a otras personas. ¿Quiénes son los que en realidad en esta alerta máxima que se tiene el departamento de Santa Rosa tienen que participar? ¿Qué instituciones? Por supuesto, el apoyo que se les va a brindar a toda la población. Mire, en este caso, como lo ha dicho el señor gobernador, son todas las instituciones que conformamos el aparato estatal, ¿verdad? Es decir, todas las instituciones públicas y privadas que conformamos la Coordinadora Departamental para la Revolución de Desastres, ¿verdad? Incluye Conred, el Ministerio de la Defensa Nacional, incluye MAGA, incluye SOSEPI, incluye el Ministerio de Gobernación. Es decir, todas las instituciones que conformamos el sistema Conred acá en el departamento de Santa Rosa. Esos son los que estamos involucrados, ¿verdad? Pero basándonos siempre en lo que es el plan de prevención, condición y respuesta ante casos de coronavirus que pudieran derivarse acá en el departamento de Santa Rosa. Renato, fíjate que se están preguntando acá si esta alerta roja no estaba, no la había declarado ya el presidente a nivel nacional. Sí, a nivel nacional estaba declarada, pero no había bajado la escala a nivel departamental. En este momento ya el gobernador departamental la ha declarado, ¿verdad? A nivel departamental y así mismo cada uno de los alcaldes en su respectivo municipio también está declarando el estado de alerta roja para que se integre, ¿verdad? Como tal y que todos estemos siguiendo y fortaleciendo todo el programa de contención contra el virus que prácticamente nos expone en vulnerabilidad a todas las personas acá en el departamento. ¿Sería Culapa el municipio con más vulnerabilidad porque se encuentra en los terrenales de Culapa? Mire, con relación a ese tema, debido a la cadena epidemiológica que ya tiene planificado el plan de contingencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, yo diría que no, ¿verdad? O sea, cualquier persona en aglomeración que estuviera en contacto con una persona que tuviera ya la afectación de este virus pudiera estar vulnerable. No necesariamente solo el municipio de Culapa, sino que toda la población somos vulnerables. Por eso es que se han tomado estas medidas de elecciones de parte del Ejecutivo para reducir, ¿verdad?, las vulnerabilidades que se siga contagiando, pues, este virus a nivel del país. ¿El tiempo que dure la alerta? Mire, eso va a depender realmente, porque con la alerta roja hemos logrado realmente controlar el virus. Ustedes fueron testigos de que los datos son cero estadísticas en este momento, tanto sospechoso como alguna persona contagiada con ese virus, ¿verdad? Y la alerta, pues, obviamente va a depender de cuántos casos se pudieran detectarse o identificarse acá en el Departamento de Santa Rosa. Gobernador, debido a esta alerta roja, ¿el acercamiento que tienen con los alcaldes es físico o vía telefónica o tienen planificada una reunión? Ahorita vamos a empezar a coordinar por vía telefónica todas las medidas que vamos a tomar derivado a la situación que se está dando. Cada uno de los alcaldes está tomando, como dijo el ingeniero Sualeta Roja, en cada uno de sus municipios y nosotros vamos a empezar a comunicarnos con ellos por vía telefónica para ver una reunión y empezar ya a ver las acciones de cada uno para concretizar y ser un solo bloque a nivel del Departamento de Santa Rosa. ¿Se van a reforzar las medidas de seguridad en las calles para las personas que no acatenan? Sí, como dictaminó el presidente ayer en la conferencia de prensa a las 8 de la noche y toda la prohibición de aglomeraciones masivas se van a estar prohibiendo y como se dijo en la conferencia de prensa, se necesita que se nos indique en el lugar exacto donde están las aglomeraciones para hacer las coordinaciones necesarias y poder diluir y que esto se reduzca al mínimo contacto entre varias personas. Mi coronel Orozco, ¿qué vale ese trabajo que va a realizar ahorita, en este caso, el Ejército en apoyo ya en esta alerta? Muy buenas tardes a todos, el Ejército de Guatemala, como ustedes lo saben, nosotros estamos antes, durante y después de todo evento y nosotros ahorita en este estado de alerta roja que estamos, la coordinación es mucho más estrecha con todas las instituciones a través del señor Gobernador, que él es la máxima autoridad y él es el que dirige directamente los caminos que vamos a seguir él hace todas las coordinaciones y es el único que tiene la autoridad para dar la información a todos los medios de comunicación para que ustedes también estén enterados y todos los que nos están viendo en este momento el señor Gobernador es la única autoridad que puede dar la información fiel de lo que pueda estar pasando en el Departamento de Cuilapa, Santa Rosa ¿Cuenta con personal acá, doctor? Nosotros contamos con personal directamente en la Tercera Brigada de Infantería, con sede en Jutiapa, a través del señor Comandante de la Brigada él está en toda la buena disposición de poder apoyar cuando así lo necesite cualquier institución pero específicamente la orden del señor Presidente de la República y Comandante General del Ejército es apoyar a todas las instituciones del Estado y específicamente en este caso ahorita del coronavirus, que nosotros estamos directamente ligados con ellos en todo momento las 24 horas del día directamente ¿En el caso del Ejército no hay personas descansando ahorita? No, en el caso del Ejército ahorita todos están concentrados, es la orden del señor Presidente estamos concentrados hasta nueva orden y la instrucción específica es apoyar a todas las instituciones pero específicamente en este caso pues a la mesa que realmente nosotros estamos planteando acá y el grupo de personas que estamos trabajando y este equipo y sobre todo pues al señor Gobernador que es la máxima autoridad acá en lo que es el Departamento El llamado a la calma al Gobernador, por supuesto, que hay un caos allá en los 14 municipios del Departamento Exactamente, a toda la población que mantenga la calma, que se tranquilice que no entremos en pánico porque eso se ha generado en los 14 municipios Tranquilidad, como se vuelve a repetir, en Santa Rosa no hay ningún caso de coronavirus y gracias a Dios con todas las medidas que todos estamos acatando esperemos que durante todo este proceso Santa Rosa siga vigente sin ningún caso Esa es la intención y esa es una de las metas a la hora de activar esta alerta roja de que todos cumplamos con las medidas estandarizadas, las medidas vigentes que entremos en la calma y así podemos decir que Santa Rosa estaría libre de coronavirus Basado a la alerta roja, pregunta, ¿las medidas y las excepciones van a ser por cada municipio o van a ser englobadas en los 14 municipios? Tiene que ser englobada, tenga en cuenta que la prohibición es a nivel nacional y se tiene que acatar con todas estas medidas que se tomaron porque es para el mismo bienestar de toda la población, de toda Guatemala y más que todo del Departamento de Santa Rosa Gracias, entonces usted que nos sintoniza por medio del visor GTS Orociente Estas han sido las declaraciones que han dado las autoridades de Correa de Gobernación y del Ejército, el cual han indicado cero casos de coronavirus en Santa Rosa y de momento se ha declarado alerta roja institucional en el Departamento de Santa Rosa algo que se tendrá que aplicar en cada uno de los 14 municipios del Departamento Gracias, entonces, por su preferencia, recuerde, la información tiene que llegar de manera directa por las autoridades correspondientes, en este caso Gobernador y máximos representantes del Departamento Gracias por su preferencia, recuerde, cero casos de coronavirus en Santa Rosa Hasta una próxima transmisión